Nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana Mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta Un color que es la esperanza de un mañana mejor Continuamos con nuestras ollas comunes, nuestras ollas solidarias Estamos hoy día en la población Joaquín Prieto Específicamente en la sede social del Club Adulto Mayor Los Jarmines Aprovechamos esta instancia también para agradecer a su presidente, a su directiva Por facilitar este espacio y poder cedérselo en este momento a la municipalidad Para poder trabajar y poder contribuir con un granito de arena a la familia de este sector Gracias a Dios, esto ha sido recibido de una muy buena forma por parte de nuestra comunidad Y esperamos que realmente contribuya a mermar en parte lo que hoy día muchas familias están enfrentando en nuestra comuna Que es la cesantía y por supuesto todo lo que eso trae consigo desde el punto de vista económico En el día de hoy, viernes 17 de julio En nuestra sede, la Inústria Municipalidad de Cualpén ha realizado una olla común Que ha favorecido a todas las gentes del sector Lo cual fue todo un éxito Nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana Mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta Gracias por ver el video